Se comprometió a donar, pasaron los años y nunca volvió a saber nada de ella, hasta la elección de 2018. Con todo respeto de su esposa, dijo, ¡ay, esas son las faldas de Lili Tellez! Bienvenidos a México, el marcha de manera rápida, te quiero invitar a que te suscribas al canal, por favor, suscríbete ya para llegar a los 200 mil suscriptores y activa la campanita de las notificaciones, ya que estamos en eso. Bueno, amigas y amigos, vamos a platicar de la comparecencia de López-Gatell al Senado de la República y de todo lo que trajo consigo. Trajo desde, pues ya lo vimos en todos los medios de comunicación prácticamente, los actos de Lili Tellez, como si fuera una obra de teatro, donde presentaba ahí ciertos numeritos. Trajo también amenazas por parte de una senadora panista que dijo que va a denunciar penalmente a López-Gatell por cada conferencia de prensa, aquí te explicamos por qué. Y también, pues trajo algunos comentarios del expresidente Vicente Fox al respecto de la falda de Lili Tellez, el muy desgraciado. Anda comentando ahí sobre los tesoros que esconde Lili Tellez y, por cierto, también, también vamos a platicar de este, de esta promesa de Lili Tellez, de esta promesa que nunca cumplió de llevar a cabo, pues, la compra de una ambulancia para un pueblo en Sonora. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta comparecencia se trató de la salud de nuestro país y, efectivamente, Lili Tellez, cuando se comprometió a luchar por la salud, pues, olvidó cumplir su promesa. Así que, pues, todo esto lo vamos a platicar en el video de hoy. Si te interesa, quédate con nosotros, que ya comenzamos. Arrancamos con esta noticia de que Lili Tellez nunca donó la ambulancia que prometió a su pueblo natal en Sonora, a pesar de tener mega. Es lo que dice la nota. La senadora panista, Lili Tellez, nunca donó la ambulancia que le había prometido al pueblo de Ures, en Sonora, como se descubrió en el pasado lunes. La revelación la hizo una usuaria llamada Marta Cajigas, maestra en desarrollo regional en Twitter. La historia se remonta a 15 años atrás, cuando la entonces periodista competía por el Senado y el Movimiento de Regeneración Nacional. De acuerdo con Cajas, Tellez visitó el pueblo natal de Ures, en Sonora, invitada por el gobernador priista de aquel entonces. Pues esto tiene algunas controversias, que los políticos pues vayan, prometan las perlas de la Virgen y al final de cuentas pues no entreguen nada. Ahora, por ahí decían en alguna historia, que tire la primera piedra al que no tenga pecado. Lili Tellez se atrevió a arrojar piedras sobre la imagen del doctor Hugo López-Gatell, se atrevió a arrojar pues algunos dardos. Y ahora que la lupa está sobre ella, pues no dice nada, esconde la manita. A ver, ¿cuántos políticos tienen la capacidad de señalar lo que López Obrador estuvo señalando durante tantos años sin que le encuentren con la que le pisen? Bien, ahora sí que si vas a hacer oposición, pues de menos hay que esconder la colita para que no te la vayan a pisar, senadora Lili Tellez. Entonces, vamos a ver lo que publicó Marta Cajigas. Aquí hay mucha familia Tellez, son de las familias más antiguas del lugar, cada año en Semana Santa es tradición, que se entregue las llaves de la ciudad a algún urense destacado. Hace como 15 años, al presidente priista en turno, se le ocurrió que era una buena idea entregárselas a Lili, que aunque nunca volvió aquí, tiene sus orígenes aquí y salía en televisión. El caso es que vino muy contenta, la recibieron como celebridad, le dieron las llaves de la ciudad y prometió ayudar al pueblo con lo que más necesitara. Y bueno, si no le creen, pone las fotos de aquel entonces. Ahí fue donde prometió la ambulancia. Lili se comprometió a donar, pasaron los años y nunca volvió a saber nada de ella, hasta la elección de 2018, resumió la autora de este tuit. Déjame en los comentarios a cuántos políticos conoces que no hayan cumplido las promesas de campaña. Y si no te alcanza, pues déjame de menos a uno que te acuerdes ya, si no te alcanza el tiempo para escribir la lista. Esta fue la nota que se publicó en aquel momento, cuando la candidata al Senado, Lili Tellez, fue a su natal. A cuatro años del derrame minero en el río Sonora, la banderada de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a llevar justicia a los habitantes de la zona afectados. Vamos a corregir algunas imprecisiones que estaban escritas o que siguen escritas en esta nota, porque ya decía yo que sonaba a mucho tiempo. Dice 15 años atrás, el movimiento de regeneración nacional no tiene 15 años, por eso me parecía un poco extraña la publicación de esta información. Esto es un error, se remonta a la historia al 2018. Quizá quisieron escribir 1.5 años atrás, pero bueno, aquí está toda la maroma de Lili Tellez donde prometió que iba a traer una ambulancia. Ahora dice que no había podido traer la ambulancia porque durante mucho tiempo habló con los presidentes de varias fundaciones y le daba largas. Yo nunca he querido, que nunca he quedado de ver a alguien, pero lo que yo tengo es una deuda con ustedes, con la memoria de mi abuelo y la voy a pagar. Les hablo como una hija de una familia de URES, no será solo una ambulancia la que traiga cuando llegue al Senado. Eso fue lo que dijo, pues Lili Tellez llegó al Senado, se cambió de partido y nunca llegó la ambulancia. Esto es lo que dijo Lili Tellez después, después de la comparecencia de López-Gatell. Dice, no es una bonita historia, la 4T me prometió y luego me negó esa ambulancia para URES y se necesita mucho. Bueno, aquí le preguntan, ¿quién te lo negó? ¿Quién te negó la ambulancia? No tengas inconveniente de decirlo. Lili Tellez no cumple, no cumple con sus promesas, no cumplió con la ambulancia y bueno, hoy el pueblo de URES se lo reclama. Vamos a platicar rápidamente de las notas que te prometí, porque luego vas a decir que no cumplí igual que Lili Tellez. Pues no, aquí sí cumplimos lo que decimos. Senadora panista interpondrá denuncias penales contra López-Gatell por hacer conferencias de prensa. Bueno, de manera rápida te cuento que esta senadora dice que López-Gatell está incurriendo en un delito al no presentar un plan en contra de la enfermedad que ya todos conocemos. Sin embargo, pues estas denuncias no podrán proceder por razones obvias. López-Gatell ya presentó el plan desde hace muchos meses al inicio de esta pandemia. Y bueno, ya la última nota que nos queda por comentar es la de Vicente Fox, quien regresó a la vida de Twitter y comentó sobre la falda de la senadora Lili Tellez, que pues llegó, como todos sabemos, llegó al Senado por Morena y ahora está más panista que nunca. Vicente Fox aplaude el teatrito de Lili Tellez contra López-Gatell. Dice, esas son faldas. El guanajuatense, con todo respeto de su esposa, dijo, ay, esas son las faldas de Lili Tellez. Bueno, eso fue lo que dijo Vicente Fox. El guanajuatense destacó vía Twitter, bravo Lili, esas son faldas para decir lo que otros callan. Por lo mismo, advirtió que el gobierno federal en esta enfermedad están reprobados. El expresidente de México, Vicente Fox, celebró la actitud y las posturas de la senadora del PAN. Aparte de celebrarle las faldas, pues le aplaude las posturas durante la conferencia de Hugo López-Gatell. Aquí está el Twitter que hizo el presidente Vicente Fox. Para quienes no me crean, pues vean con sus propios ojos, lo pueden encontrar en esta misma página o en Twitter donde gusten. Pues amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!